Ahora sí, te saludo Gonzalo, gracias por venir al programa. Gracias por invitarme. Estábamos conversando recién detrás de cámara junto con Lisandro y mi equipo de que hacía mucho tiempo que no estabas en vivo, creo que fue en el mes de abril la última oportunidad que tuvimos de conversar mano a mano. Sí, sí, es cierto y tiene que ver, supongo, con las conclusiones que sacábamos recién del paso del tiempo tan rápido. Y del tema de la pandemia, que fuiste papá también. Sí, tantas cosas que suceden que uno casi no llega a medir el paso del tiempo. Pero bueno, siempre estamos a disposición y es un gusto compartir con vos el programa y con tanta gente que sabemos que lo está mirando todos los mediodías. Bueno, si te parece comenzamos con algunos de los temas tan importantes que tiene nuestra ciudad de Sunchales. Tema, hablaste, pandemia, tema de aislamiento social, tema de cómo están ustedes en el tema de los operativos que se llevan a cabo, en los controles, los principales accesos a la ciudad, porque hasta el momento, con más de 100 días de pandemia, por este COVID-19, Sunchales se puede sentir orgulloso de que estamos haciendo las cosas bien, ¿es verdad? Sí. No hay casos positivos hasta ahora. Ni sospechosos en el momento. Y creo que hay muchas circunstancias que intervienen en esto, pero en gran medida tiene que ver con el modo en que nosotros, como comunidad, hemos encarado esta situación apoyándonos en nuestros valores, ni más ni menos. Fíjate que hay muchas instancias participativas, como el Comité Médico, como el Comité de Bioética. Hay también una labor muy importante del voluntariado. También se suman instituciones importantísimas de la ciudad, como bomberos voluntarios, ayudándonos. Ahí vemos en las imágenes justamente el nuevo ingreso que hemos consolidado con la participación también de la Comisión de Industriales. El tema de Calle Montalbetti, ¿verdad? Es el de Calle Montalbetti. Es decir, hoy en día en la ciudad están habilitados dos ingresos. El principal por la avenida de Yrigoyen y el de Calle Montalbetti, ya no el de Belgrano, sino que se unifica. Una idea de ingresar por San Juan hace que ahora se unifique Montalbetti y Belgrano. Por San Juan no se puede porque está a pleno la hora de la 34 en ese sector. Así que esto, insisto, tiene que ver con la participación de la Comisión de Industriales y acuerdos que hemos logrado con ellos. Como se ven, están todas las medidas tomadas, el arco sanitizador, se toman las fiebres, los datos de las personas que ingresan y ingresan. Los permisos para poder transitar. Todo se pide como en el otro puesto, nada más que este es utilizado en exclusiva por el transporte de carga pesada, por los productores que van a la zona agropecuaria. Entonces descongestionamos un poco el otro también por las personas que van a proveerse de mercadería en el centro de transferencia de cargas, que está más próximo a este ingreso. ¿Y cómo están ustedes trabajando con las fuerzas de seguridad, Gonzalo, en todo este tema? Están acompañando, ¿verdad? Porque si hay alguna persona por ahí que desobedece este tipo de situaciones, cosas que se vieron también durante hace unos días atrás. De alguna u otra manera ellos están, digamos, aportando lo suyo, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros articulamos plenamente y permanentemente con las fuerzas de seguridad. Como ustedes ven, la presencia en los puestos tiene más que ver con personal municipal y voluntarios, y bomberos voluntarios también, que nos da una mano muy grande. Pero la policía está atenta al llamado nuestro, al igual que la GUS. La GUS incluso en determinados horarios tiene presencia en el puesto. ¿Y seguimos utilizando el tapabocas? Sí, por supuesto. Eso es importante que lo remarquemos. Hay una tendencia un poco a la relajación de las medidas de prevención, pero te escuchaba con atención a vos y a Lisandro recién. Estamos quizás transitando las probabilidades de un pico del COVID, entonces no hay que relajarse nunca. Hay casos positivos en distintos puntos de la provincia. Hemos visto como en algunas localidades a partir de un caso, luego se propagó a muchos otros. Entonces es fundamental que no nos relajemos, creo que esa es la mejor de las medidas, la prevención a través del uso del tapabocas, el distanciamiento social. Y bueno, acompañar a tantas personas que dejan, que ponen en riesgo su salud. Exactamente, y sobre todo en esta época de tanto frío, me imagino lo que deben ser esas guardias, porque es las 24 horas que están haciendo así el operativo en los accesos de la ciudad, poder hacer el recambio, al intemperie. Es un trabajo de voluntariado que realmente merece nuestro aplauso, de parte de toda la comunidad de Sunchales. Realmente, Marín. A mí aprovecho de la oportunidad, porque no me alcanzan los medios, los modos de agradecer a esa persona. Y me parece que no solo tiene que ver con cuidarnos directamente, con cuidarnos de la salud, nuestra vida, sino también con un ejemplo importante que va quedando en la comunidad. Me parece que están transmitiendo valores muy importantes. Y de todas las edades, Gonzalo. Porque vemos chicos jóvenes, hasta gente adulta, gente que se ha ofrecido de alguna u otra manera. Al principio todo el mundo, porque sucede esto, está predispuesto. Pero después hay que sostener esto en el tiempo. Y ya llevamos más de 100 días, y sin embargo hay gente que está al pie del cañón desde la primera hora. Hay gente que está desde el primer día, haciendo más de un turno a veces. Exacto. No, muy bien. Y los fines de semana. Hay otros que no pudieron continuar, pero eso no los hacen menos comprometidos, sino que a lo mejor volvieron al trabajo virtual. Es así. Bueno, Gonzalo, vamos a uno de los temas que presentaron ustedes como Ejecutivo Municipal. Proyectos en el Consejo, que todavía tienen que estar para su análisis. ¿Cómo es esto de que Sunchales va a tener un nuevo barrio? Bien. Bueno, como primer medida, siguiendo con este análisis de la situación particular que nos toca vivir, uno está abocado a la emergencia, pero no dejamos de trabajar en cuestiones estratégicas, en la planificación y demás. Por eso se han observado proyectos que ingresaron al Consejo que son relativamente innovadores o que traen un proceso de planificación muy interesante. En este caso, desde el Instituto de Desarrollo Territorial, hace tiempo que se viene trabajando en la red de limitación de áreas. Sí. Había áreas que no pertenecían a ningún barrio. y también tenemos la situación de nuevos loteos, como es el caso de Ciudad Verde. Eso hizo que debamos hacer un replanteo y nos encontramos entonces ahora con la necesidad de incorporar loteos o áreas a barrios existentes y también de crear un nuevo barrio. ¿Por qué? Porque ya no se aconseja más el crecimiento de alguno, como puede ser el 9 de julio, y porque tenemos un distrito de organización futura muy importante, ya delimitado por ordenanzas previas, como es en el sur de nuestra ciudad, en el sector que va, para que la gente más o menos se ubique, y nos apoyamos en las imágenes también, que va desde el loteo Rambaudi hacia todo el campo de Biotti, que incluye las 14 hectáreas municipales. Es un chalote. Es un chalote, exactamente, el parque industrial. Claro. Bueno, toda esa área tan importante, el COS de Atirra, por supuesto. Claro. Toda esa área tan importante, es el nuevo barrio. Sería el nuevo barrio si el Consejo Municipal nos aprueba el proyecto de ordenanza, por supuesto. Si se llega a aprobar ese nuevo barrio en Sunchales, después hay una serie de requisitos en los cuales, por ejemplo, elegir el nombre, que tenga su propia vecinal, y un montón de cuestiones. Son procesos muy interesantes, porque como primera cuestión, estamos ante un acto fundacional. Eso te iba a decir, ¿cuánto tiempo hace que no se nombra un barrio en la ciudad? Yo recuerdo que aproximadamente en el año 2005 o 2006... ¿El de Villa Autódromo? Sí. Fue el último. Reconocimos a Villa Autódromo, pero que ya tenía una preexistencia, si se quiere. Exactamente. Pero lo reconocimos formalmente. Y esto de la creación de barrios hace muchas décadas que no ocurre. Entonces hay que tomarlo en ese sentido. Tiene que ver con el ordenamiento territorial, tiene que ver con muchas cuestiones también de la participación ciudadana. Como vos decías, te imaginás una nueva sede vecinal, una nueva comisión vecinal. Llevar los servicios hasta allí. Sí. Bueno, después también tiene que ver con proveer de los servicios, pero eso de todas maneras se haría, ¿no es cierto? Y esta propuesta contempla a un sector que ya está poblado, que es lo que se conoce como Loteo Rambaudi. Sí. Y también una parte de la proyección de lo que sería Lomas del Sur. Bien. Esto para que más o menos puedan entenderlo. Está en el sur de la ciudad, hacia el sur. Exactamente. Toda la franja sur de la ciudad, desde Lomas del Sur o Loteo Roche, Lomas Sur y Loteo Roche, hasta el Loteo Solar. Claro. Hasta el Loteo Solar. Exacto. Loteo Solar y Ciudad Verde serían parte de Villa Autódromo. Perfecto. Muy bien explicado y con estas imágenes para que quede claro también. Sí, gracias por las imágenes. Bueno, otro de los proyectos también que fue presentado en el Consejo Municipal tiene que ver con la venta del loteo del tan polémico complejo Girsu. ¿Qué pasa con eso, Gonzalo? ¿Por qué se decide vender el loteo que en principio fue aprobado por el gobierno provincial para que sea factible de poder crearse este complejo Girsu? Bueno, es un tema interesante para abordarlo con las posibilidades que vos me das. Tiene que ver con un proceso que se inició en su momento con la adquisición de este campo pensando en el nuevo complejo ambiental. Ese proceso tuvo sus complejidades, que pasó por una demanda de algunos vecinos, la intervención de una jueza. La jueza nos pide que hagamos una audiencia pública no vinculante. Es decir, el resultado de esta audiencia pública no afectaba la posibilidad de construir el complejo ambiental. En paralelo, incluso previo a eso, el gobierno de la provincia de Santa Fe, las áreas respectivas, ante los informes presentados por nosotros, los estudios de impacto hídrico ambiental, nos autorizó al consorcio Girsu de nuestra región a construir el complejo ambiental en ese lugar. Lo que sucedió fue que en la audiencia pública se escucharon algunas voces. De que no era viable que se haya realizado. Claro, en realidad, disconformidad con el lugar donde estaba ubicado, fundamentalmente, de Sancor, Cooperativas Unidas Limitadas. ¿Qué es lo que nosotros analizamos? Teníamos todas las chances de avanzar con eso, pero también teníamos un tiempo de espera, porque habíamos adjudicado la construcción de la planta de separación de residuos. Entonces nosotros dijimos, sigamos buscando alternativas, como lo hicimos siempre, porque nosotros compramos ese campo luego de buscar muchas alternativas. Que ahí estamos viendo imágenes de lo que sería este centro ambiental, que realmente es sumamente importante. Muy de avanzada. Muy de avanzada y que involucra a Sunchales y a 17 localidades más. Exactamente, perfecto, sí, 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 así es, 17 localidades más. Y tiene que ver no solo con separar los residuos, con darle un destino más adecuado, sino también con fomentar emprendimientos que usen como insumo los residuos. Muchos aspectos muy interesantes y una inversión grande. Ustedes decían, nunca dejamos de buscar otro terreno, y ahora estamos ante la alternativa de un terreno con algunas ventajas, fundamentalmente en relación a lo que planteaba en la audiencia pública. Y sería en otro lugar. Exacto. Al tener esta alternativa de este nuevo terreno, con el que se están avanzando las negociaciones, empezamos el proceso de venta del terreno actual. ¿Y se va a poder recuperar esa inversión, Gonzalo? La idea es recuperar esa inversión y poder construir el complejo ambiental en un lugar que tenga más conformidad de la opinión pública de la comunidad. ¿Dónde sería ese lugar? Es un lugar que no puedo adelantarlo exactamente, pero según los planteos que hacía fundamentalmente Sancor, por la orientación de los vientos y esas cosas, está un poco mejor ubicado, pero no muy distante del otro. Al no estar muy distante del otro, nos da algunas ventajas en cuanto a la utilización de los estudios de impacto hídrico y ambiental, porque lo que habría que hacer... Sí, porque lo que se decía también eran terrenos inundables. Bueno, eso también. Nosotros me acuerdo de haber hablado con funcionarios provinciales, y dicen, mirá, si vos ves la provincia de Santa Fe, te encontrás con un gran porcentaje, la gran mayoría son terrenos inundables. Si uno hace las obras de alteo y de preparación adecuada, de mitigación, eso se puede subsanar. Más aún si vos no vas a construir viviendas y ese tipo de cosas. O sea, eso estaba todo previsto como para hacerse en ese lugar, pero nunca nos cerramos a la posibilidad de encontrar uno que nos conforme más a todos. Por eso es que estamos en esta instancia. Un proceso complejo, como te imaginarás, Marina, sobre todo por cómo tiene que actuar un gobierno municipal, con todos los procedimientos establecidos por leyes, licitaciones públicas y demás. Pero estamos tratando de llegar a esa oportunidad de adquirir un nuevo terreno y vender este. Por eso mandamos el proyecto al Consejo, para que ellos ya vayan evaluando la licitación pública para publicar justamente este terreno para poner a la venta. Bueno, nos vamos a una pausa. En el próximo bloque continuamos. Tenemos, Gonzalo, muchos mensajes de parte de la gente, que gentilmente podrá responder el Intendente, si no yo se los voy a reenviar para que él tome nota de cada uno de ellos. Sí, cómo no. Queríamos conocer un poco esta visita oficial, la primera en Sunchales del Gobernador Omar Perotti. ¿Qué fue lo que pasó, Gonzalo, hace algunos días atrás? Bueno, sí. ¿Trajo dinero para la ciudad o no? Sí, sí. Ese mismo día ingresó un aporte que tiene que ver con el Fondo de Financiamiento Educativo, que es un dinero que gira la provincia, los municipios y las comunas, para compensar aportes que hacen los municipios a la educación. En realidad, es algo que habitualmente transcurre, pero siempre es bueno recibirlo, recibirlo a tiempo, y en este caso tiene que ver con un saldo de lo que correspondía al año 2019. No solo eso, sino que, como habrás visto, él estuvo mucho tiempo, estuvo comunicándose con todos los representantes de los medios, pero también charlamos mucho nosotros. En la oportunidad él hizo hincapié en distintas obras que tienen que ver con Sunchales, fundamentalmente la relacionada con el recondicionamiento del Canal Norte, que nosotros denominamos Corredores Biológicos, que estaba comenzando justamente en esos días. Es una obra que demanda una inversión de casi 24 millones de pesos, y que tiene que ver no solo con el escurrimiento de las aguas, sino también con integrar el paisaje urbanístico a nuestros canales. Por eso lo llamamos Corredores Biológicos, porque también, como una última etapa, nosotros queremos mejorar lo paisajístico, incorporar especies, arbóreas y demás, y un sendero para que pueda ser transitado. Ese es el proyecto completo. Acá estaríamos, esa sería la etapa 3, estaríamos cumplimentando la 1 y 2, o sea, parte de la 1, que ya está empezada, y la 2, donde se reacondiciona el canal, se reconstruyen dos puentes, el de Gavacio y el de Ameguino, y también se protegen las laderas del canal con gaviones. Es una inversión importante que viene también a aportar a la reactivación económica. Exacto. En ese sentido, también el gobernador mencionó, como obras estratégicas para Sunchales y la región, la de la autopista de la 34, que como sabemos está en marcha, sobre todo en el trayecto de la travesía Sunchales, y también la del gasoducto, que tenemos indicios de que sería retomada pronto la obra según los contactos que tenemos nosotros con la empresa. Es cierto, coincido con la estratégica de estas obras, y bueno, también afortunadamente el gobernador se refirió a la comisaría y dijo que afirmó que esta se iba a construir pronto. Ah, qué bueno. Sí, sabemos también de lo importante. ¿Y el tema de la fiscalía? Bueno, la fiscalía, nosotros hemos sido notificados por el fiscal general, el doctor Baclini, del comienzo del trámite para crear una fiscalía adjunta, él nos notificó mediante una nota, y nosotros estamos trabajando con el secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe para hacer realidad la fiscalía, así como el juzgado de distrito o de competencia plena, que vendría a sumarse a la institucionalidad judicial para Sunchales, con un impacto muy importante también en el desarrollo. Por eso nosotros consideramos importante y estratégico que podamos construir el centro cívico para que podamos dotar de los espacios necesarios para que estas dependencias funcionen. No, 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 porque también muchas preguntas y consultas de televidentes a Grupo Meridiano hablan de qué pasa con la obra pública, Gonzalo. En plena pandemia continúa el tema, por ejemplo, repavimentación de calles que debe ser una consulta recurrente porque hay calles que realmente necesitan imperiosamente de este trabajo porque ya son casi intransitables. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Barrio Sur, Primero de Mayo, Calle Lainez, ¿qué pasa con todo eso? Bueno. Estamos viendo, mirá lo que son. Justamente... No es quizás una imagen agradable para mi intendente, pero es una realidad. No, no importa, yo las transito, las conozco, pero aprovecho para contar algunas cuestiones muy interesantes y positivas. Nosotros estamos muy contentos del proceso que estamos viviendo porque sentimos obviamente la urgencia, la emergencia, creo que la abordamos bien como comunidad, insisto, ¿no? Como te decía antes. Pero que nunca nos olvidamos de lo importante, de lo trascendente, de planificar y de concretar aquello planificado. Así es que estamos en marcha con el plan integral de pavimentación. Estamos construyendo los cordones cunetas en calle Paraguay y en caso de poder darle continuidad terminaríamos con el plan integral de pavimentación. Ese es el sector que resta y una cuadra del sector 5. Estamos construyendo cordón cuneta en este momento en calle Mármol para terminar aquellos viejos planes de los fondos de horas menores y ya hemos hecho miles de metros. Y también en lo que respecta al alumbrado público en calle San Juan estamos montando nuevas luces LED y demás. Es decir, no paramos, generamos lo que te decía antes, la importancia también de la actividad económica, mover un poco las actividades en la ciudad en estos tiempos de pandemia. Y el plan de reconstrucción, que son esas calles a las que hacer referencia que están con un deterioro muy avanzado. Primero, primer cuestión y fundamental para que los vecinos, las vecinas, les quede claro. Hay una cuenta con mucha plata, que está lista la plata para ser ejecutada desde hace un tiempo ya largo. Lo que sucede es que tenemos una situación pendiente de resolver con la empresa que en su momento resultó adjudicataria de la obra. ¿Cuál sería esa empresa? Fabial. ¿Todavía no se pusieron de acuerdo? Yo interpreto que estamos en los últimos pasos de una resolución del problema que si sigue como nosotros lo hemos planteado, sería hacia la rescisión y nosotros estamos preparados para darle continuidad a la obra luego de eso. Pero no por cuestiones, justo recién hablábamos, estas cuestiones propias de la administración pública, la normativa a la que tenemos que someternos, no podemos comenzarlo hasta tanto no resolvamos esto. Pero insisto con este dato, de que hay plata guardada en una cuenta, en un banco, como para poder avanzar. Avanzaríamos en primer término y en lo posible en paralelo, por Laines, que son calles que se van a construir de hormigón, no estaba mirando la pantalla, pero probablemente era alguna de las que estábamos mostrando ahí, y por el barrio Sancor, que son esas calles que ya tienen base, como el caso de Chubut, esas calles que ya tenemos la base construida. Chubut, San Luis del lado... Del lado de... sería hacia Sancor. Exactamente. Porque la primera calle, la que sería cerca de Montalbetti, ya está pavimentada. Exactamente. Y si podemos, incorporamos a Formosa también en esta etapa, que es frente a la Escuela 1212. Bien. Hay personas que me preguntan qué pasa con el pavimento, el sector de los hípicos, de Calle Ceballos, si se va a continuar o no. Bueno, justamente Paraguay, entre Juan B. Justo y Ceballos, si los vecinos se fijan, estamos haciendo obras de cordón cuneta, que es lo previo a la construcción del asfalto. Así que eso va progresando bien. Preguntan también el tema del regador, si continúa, porque también unas cuestiones que hablábamos detrás de cámara con el Intendente, era que por toda esta situación de pandemia, el horario de los empleados municipales se ha reducido. ¿No pueden trabajar cuánto? ¿Más de cuatro horas? Hasta el momento son cuatro horas, hace dos semanas atrás eran cuatro horas día por medio. Son disposiciones que bajan de la FESTRAN y que, bueno, nosotros tenemos que tratar de acatarlas. De todas maneras, como contábamos antes, con grandes esfuerzos del equipo, de voluntarios y demás, estábamos tratando de atender todas las situaciones. Pero, por ejemplo, el riego es una actividad que quedó relegada al momento de priorizar, ¿no es cierto? Sin embargo, estábamos justo en la mañana de hoy hablando con el Secretario de Gestión, de paulatinamente retomar ese servicio. Bien. Entre otras cosas, yo estuve recorriendo el fin de semana y es una necesidad. Tenemos mensajes también de vecinos. Solo pedimos que se comprenda de que debimos priorizar otras cuestiones en medio de la emergencia, pero creo que lo vamos a retomar mucho. Todo eso, igual que la recolección de poda, de residuos y chatarras también. Nunca dejamos de hacerla, pero la periodicidad no es la de siempre. Bien. Queremos recuperarnos en ese sentido, en la limpieza de los cordones cunetas, hay muchos detalles que nosotros conocemos, sabemos, además de estar en contacto con los vecinos, con las vecinales, porque lo recorremos permanentemente. Solo tiene que ver con esto que planteábamos recién, con la necesidad de priorizar en estos tiempos de emergencia, donde además el sindicato o la Federación de Trabajadores plantea la necesidad de no exponer tanto a los trabajadores. Bueno, preguntan, hay situaciones que todavía no se han podido reactivar económicamente. Por ejemplo, una persona que me dice, en mi caso particular, tengo canchitas de fútbol 5, ¿qué puedo hacer? Porque yo tengo que continuar pagando todos los gastos de sueldo, servicios. Y por ejemplo, en una localidad cercana como Tacural, sí lo habilitaron, dicha práctica, la semana pasada y aquí todavía no. Bueno, nosotros, es pertinente la pregunta porque nosotros nos manejamos con normativa que viene del Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial, y hay un comité departamental donde si hay situaciones que requieran de cierta interpretación, lo hacemos en ese comité que coordina a nuestro senador. Yo no sé qué pasa en Tacural, pero me sorprende que sea así porque el Presidente de la Comunidad de Tacural participa de estos espacios y somos muy cuidadosos de ajustarnos a las normas. Bien. No debería estar habilitado. Bien. Nosotros hemos charlado permanentemente con representantes de distintas actividades y les manifestamos nuestra comprensión de la situación, acompañamos en lo que podemos. Me acuerdo yo de una reunión muy interesante con los propietarios de gimnasios, donde la verdad que se genera una sinergia muy interesante, coincidencias en muchos aspectos, pero todos entendiendo la situación hasta que pudieron comenzar. El otro día hablaba con el Secretario de Deportes de Rafaela también y hablábamos sobre las canchas de fútbol y las dificultades, las situaciones hasta de extrema angustia de algunos, pero que tiene que ver con esta pandemia, con disposiciones de gobiernos superiores y el fútbol es una actividad de contacto, eso es lo que nos plantean. Bien. Nosotros los requerimientos los elevamos, los protocolos, eso lo hacemos todos, funcionamos muy bien como COE de manera ágil, atendemos estos requerimientos, los dueños de canchitas de fútbol sé que están en contacto permanente con Flavio González y con Pablo Guiano, nosotros seguimos a disposición para activar todo lo que se pueda en el marco de la ley, ¿no es cierto? Bien. Por último, el desagote de cloaca en Canal Norte sobre calle Maretto. Bueno, no sé bien a qué se refiere, ahí era un... un lugar donde había cierto conflicto con la cloaca que entiendo había sido resuelto porque hay una situación a veces de rebalse de líquidos pero que no serían cloacales. Bien. De todas maneras, al vecino o a la vecina le pido que se ponga en contacto conmigo o con el ingeniero Hernán Larroquete para ver qué situación podemos atender. Conozco el caso y sé que requirió de algunas obras complementarias para solucionarlo. Bueno, muchísimas consultas pero tengo que tener otra posibilidad de conversar con Gonzalo que seguramente él siempre gentilmente me dice que sí cada vez que tengo la oportunidad de invitarlo. Así que para otro programa te esperamos porque hay muchas consultas que te las voy a reenviar si te parece. Sí, por supuesto. Que todo es bienvenido. Por supuesto, claro que sí. Lo bueno y lo malo porque uno tiene que gobernar en la ciudad y hay vecinos muy molestos con el tema de las calles, la situación de las calles y demás cuestiones. Y la cuestión de los servicios, la recolección de servicios con este tema de, bueno, justamente explicarte de la poca disponibilidad horaria de los empleados municipales. Claro, pero de todas maneras es muy importante que los vecinos hagan llegar su reclamo. Nosotros podemos... ¿Dónde puede llamar la gente? Para que no sea siempre el medio de comunicación en el lugar que uno obviamente hacemos de nexo y de puente contigo. Pero ¿a qué teléfono tiene que llamar? Bien, si yo tengo que indicar un teléfono es el 147 que es el lugar preparado para la atención al vecino, para recibir los reclamos, canalizarlos, hacerle seguimiento. Perfecto. Ya muchos vecinos tienen los celulares de los funcionarios, pero ese es el lugar. Si quieren usar otros métodos son bienvenidos, pero la verdad que ese es el canal. De todas maneras, como te decía, siento que vamos encaminados hacia soluciones importantes más allá de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Donde los ingresos, los recursos han bajado muchísimo, los ingresos por participación bajan permanentemente al no haber actividades económicas en general. El Estado Nacional y Provincial recaudan menos y en ese contexto nos tenemos que mover, por eso pido cierta comprensión. Sin embargo, siento que en Sunchales podemos seguir creciendo a pesar de todo eso. Soy muy optimista a pesar del contexto en el que nos movemos. Gracias. 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 Gracias.